La guerra mediática en Estados Unidos continúa a pocos días de que se celebren las elecciones. La captura del voto evangelista y judío sigue siendo uno de los objetivos de uno y otro campo. En este marco, la cadena de TV de Estados Unidos, Fox News, reportó el martes que el periódico Los Ángeles Times, que el 19 de octubre se manifestó en apoyo de Barack Obama para la presidencia, se ha negado a revelar información sobre un video en el que supuestamente se ve a Barack Obama aplaudiendo a un profesor de Estados Unidos en Chicago, que en los 70s y 80s actuó como portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina. De acuerdo a los reportes publicados por el periódico en abril de este año, Obama fue un compañero frecuente de escenas y amigo de Rashid Halidi, también exdirector de la agencia de prensa palestina WAFA, que operaba desde Beirut en tiempos en que la OLP estaba en exilio. Halidi rechazó estas versiones. El artículo basaba sus hallazgos en un videotape que obtuvo en el que se veía a Obama hablando en una cena de despedida de Halidi en el 2003. El reporte planteaba que Halidi, un profesor de estudios árabes en la Universidad de Colombia, era muy conocido por sus dudas críticas a las políticas de Estados Unidos y también de Israel. El video supuestamente muestra a Obama brindando por su relación con Halidi y diciendo que esperaba que dicha relación continuara incluso luego de que Halidi dejara la universidad. El periódico Los Ángeles Times notó que uno de los oradores en la cena de despedida, en la cual Obama estaba presente, supuestamente vinculó a los colonos sionistas en la margen occidental con Osama Bin Laden, declarando que ambos estaban ciegos por la ideología. El Los Ángeles Times rechazó un pedido de Fox News de entregarles la cinta de video de la cena de despedida o siquiera suministrar detalles de cómo había sido obtenida, aduciendo que el periódico no estaba interesado en revivir la historia. Los directivos del periódico dijeron que decidieron no publicar datos del video ya que lo recibieron de una fuente anónima. En el comando de campaña de Obama todavía no han respondido a estas versiones.